¿Qué pasa? Sí, claro. Claro, y si lo mezclas con los pies, hay uno que se llama Iris. Que se dedica a eso. Y lo hace con cuatro y cinco. Y a mano mezclada. Empezad ya con la mano izquierda. María y Elena. Mano izquierda, Fran y Juan. Vale, empezad ya con tres. ¿Con tres? Vale, vais a hacer algo diferente. Podéis empezar a hacer algo diferente. Y podéis empezar a hacer algo diferente. Lo habéis progresado, ¿eh? Sí, lo habéis progresado, ¿eh? Sí, lo habéis progresado. Ahí, en primer plan. Ah, eso me ha gustado, ¿eh? Eh, bien, 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 bien. La pared también. ¿Habrá y hace algo más? La pared. Algo. ¿Tú ya, Fran? Vale. Quiero a dos aquí y quiero a dos aquí ya preparados. ¿Vosotros ya habíamos acabado? Vale, venga, pare. Juan de, tú ya has acabado, ¿no? Vale.